Para mi academia es una de esas cosas que no solo me han cambiado la vida sino que me la cambian. Las clases que doy son sin duda el mejor momento de mi semana y frecuentemente de mi mes y para mi es una suerte y un privilegio formar parte del claustro de academia. Pues mi experiencia en academia que fue hace más de diez años la verdad es que fue muy enriquecedora debido a que me obligó digamos que a pensar fuera de la caja es decir a salirme de mi zona de confort y empezar a pensar pues en problemas mucho más complejos que necesitaba un conocimiento diferente al mío de manera que las habilidades digamos de comunicación y de trabajo en equipo las desarrollé mucho allí. Bueno, academia me ha enseñado que innovar está al alcance de todos y es aplicable a cualquier campo. El hecho de que aprendamos de ramas muy diversas nos forma como profesionales multidisciplinares y preparados para el futuro. Mi consejo sería pues que no tuviera miedo, que se apuntara, que se lo va a pasar genial, hay expertos de todos los ámbitos y charlas muy interesantes, así que que no tenga miedo, que se apunte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!